Son las 2 y van las 3 1. Carencia de camas, de personal médico, desorden en nóminas, plazo sin sustento financiero, compras con sobreprecios, urgencia de 10 mil millones de pesos para el funcionamiento óptimo de los institutos médicos, así como desabasto estatal de medicamentos hasta del 70%. Forman parte del panorama de crisis que viven todas las instituciones de salud pública del país. Representantes de la Secretaría de Salud, Issste, Seguro Social, Seguro Popular y Sector Salud de Petróleos Mexicanos mostraron ante el Senado la realidad de las instituciones que recibieron el 1 de diciembre y que generan un servicio deficiente para los mexicanos. El Issste fue utilizada como un botín que está en quiebra financiera, que tiene problemas para operar hasta julio y parece que está desmantelado, al grado que hasta el carrito de la anestesia está subrogado. 2. Durante abril, el robo de combustible en México se redujo a 4 mil barriles diarios en promedio, lo que representa una disminución del 50% respecto a los 8 mil barriles registrados en marzo pasado. El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que antes se robaban 65 mil millones de pesos al año, por lo que de seguir así va a lograr un ahorro de alrededor de 50 mil millones de pesos en 2019. En noviembre del 2018, la cifra alcanzaba los 81 mil barriles diarios, pero una vez implementada la estrategia contra el huachicol, en diciembre disminuyó a 23 mil barriles. Del 1 al 20 de abril fueron 4 mil barriles diarios en promedio. 3. No hay aeronave, embarcación o vehículo que entre a territorio nacional por mal aire o tierra sin que sea detectado por los ojos y oídos de la Armada de México que utiliza aviones no tripulados, sonares y radares para la vigilancia diaria en el país. Con tecnología de última generación, creada, fabricada y ensamblada en el Instituto de Investigación y Desarrollo Tecnológico de la Armada de México, se busca apoyar las labores de ayuda a la población civil y seguridad pública, aviones no tripulados, sonares, radares con tecnología de última generación, creada por científicos e ingenieros de la Armada de México, Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, Universidad de Veracruz y diversos institutos públicos, son utilizados actualmente para la vigilancia de los litorales y territorio nacional.